Cientos de atletas participaron en la carrera de la independencia de 15 kilómetros de Pachitzia-Patzum, donde Alberto González se alzó con la victoria en la rama masculina, mientras que en la rama femenina Sandra Rashón ocupó el primer lugar. La competencia comenzó en el kilómetro 70 de la ruta interamericana en jurisdicción de Pachitzia y se dirigió hacia el parque central de Patzum, donde se ubicó la meta. Cientos de atletas, tanto élites como aficionados, se dieron cita para iniciar el recorrido de la 63 edición de la carrera de independencia de Pachitzia-Patzum. 63 edición es una carrera que ya tiene su historia, pues hoy estamos muy contentos que Dios nos dé esa oportunidad de coordinar, de organizar ese evento tan importante. inscrito oficialmente son 1.300, 1.300 y pues calculamos que también hay un 50, un 60% los que se podría decir que no tienen números, pero van a participar, es una fiesta, es una fiesta del pueblo de Pachitzia-Patzum y esperamos también que todo el público que está en toda la trayectoria de la ruta que también pueda disfrutar ese evento, ya que es un evento muy importante que se celebra cada año. Los atletas demostraron su agradecimiento por el apoyo de los aficionados que se ubicaron a lo largo de la carretera hacia la meta. Esta carrera es una de las más antiguas en el altiplano del país. Gracias a Dios pues se nos dio la oportunidad de estar acá otra vez, una vez más, ya que tengo cuatro años en el cual ya no participé en esta competencia. En el 2018 fue la última vez que competí. En 2019 no pude competir, en eso vino la pandemia y el año pasado que tampoco pude competir porque me aislé un tiempo en el atletismo, pero gracias a Dios hoy estamos volviendo. Ya llevamos cuatro meses de preparación, ahora estamos empezando y tantas personas que hay en la orilla de la calle haciendo almuerzo, comiendo elotes, están conviviendo con su familia y la verdad eso a nosotros como atletas nos motiva bastante para dar todo de nosotros. En el primer lugar de la rama masculina corresponde a Alberto González, campeón de la media maratón a Cobán, quien participará en los Juegos Olímpicos. En el segundo lugar lo ocupó René González, y el tercer lugar fue para Cristian López. En la rama femenina, el primer lugar lo obtuvo Sandra Rashón, en segundo lugar fue para Leticia Tay y el tercer lugar para Marta Lidia Cozojoy. Desde Chimaltenango para Canal Antigua, Carlos Sotos.